importantes todas las intervenciones que hemos tenido de los doctores para la siguiente me gustaría preguntarle a la doctora Jacqueline Córdoba cómo afecta la grasa al hígado y sobre todo cómo se produce la cicatrización en el bici doctora muchas gracias por tomarnos la comunicación la escuchamos buenas tardes agradezco enormemente la amable invitación de platicarles sobre la fisiopatología del hígado graso es decir el por qué se forma un hígado graso por qué la grasa acumulada en el hígado tiende a inflamarlo y posteriormente ocasiona una cirrosis del mismo la enfermedad por hígado graso no alcohólico conjunta un grupo de afectaciones que van desde el hígado graso es decir grasa depositada en el hígado pero sin inflamación la esteatohepatitis no alcohólica esto quiere decir el hígado con grasa e inflamación la cirrosis hepática por hígado graso que quiere decir un hígado con muchas cicatrices hasta el hepatocarcinoma la primera pregunta que todos nos hacemos es por qué se acumula la grasa en el hígado hay varios factores que están involucrados en el desarrollo de un hígado graso por un lado tenemos factores genéticos se han descrito varios polimorfismos entre ellos el más conocido es el pnp la 3 entre otros que predisponen a la acumulación de grasa en el hígado por otro lado tenemos factores de riesgo como son la obesidad la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertrigliceridemia voy a platicarles un poquito sobre lo que pasa en la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad asociados a la resistencia a la insulina y el efecto que ésta tiene sobre el acúmulo de grasa en el hígado la insulina es una hormona que se secreta en las células beta del páncreas esta hormona se secreta principalmente cuando se consumen hidratos de carbono y tiende a secretarse en mayor cantidad si nuestra comida es rica en hidratos de carbono esta hormona va a dirigir la maquinaria metabólica intracelular provocando una reacción rápida de aprovechamiento y almacenamiento cuando consumimos más hidratos de carbono de los que necesitamos esta hormona nos va a hacer almacenar ese exceso en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos y cuando la concentración hepática de glucógeno sobrepase el 6% este depósito se inhibe y toda la glucosa adicional que ingrese al hígado sintetizará grasa la cual intentará ser enviada al tejido adiposo mediante lipoproteínas de muy baja densidad si esta capacidad se ve sobrepasada por el aumento de la producción estos ácidos grasos se acumularán en forma de triacilgliceroles o triglicéridos en el hígado en la diabetes mellitus tipo 2 la sensibilidad a la acción de la insulina de aprovechamiento de la glucosa en los tejidos periféricos está muy mermada lo que ocasiona una mayor secreción de insulina por el aumento de glucosa en la sangre ocasionando como ya les platiqué previamente la formación más importante de grasa y su acumulación por otro lado las células del tejido adiposo principalmente la grasa visceral afectadas por esta condición de resistencia a la insulina tiende a hidrolizar la grasa que tiene acumulada y enviarla hacia el hígado además se conocen causas secundarias de hígado graso entre ellas algunos medicamentos la infección por el virus hepatitis C el consumo de alcohol la nutrición parenteral entre otros otra pregunta que es frecuente es que ocasiona que un hígado graso empiece a inflamarse el mecanismo por el que progresa la enfermedad hígado graso esteato hepatitis no alcohólica que es un hígado inflamado por la presencia de grasa y posteriormente acirrosis no ha sido completamente dilucidado sin embargo se conoce que hay varios factores que están involucrados con esta progresión entre ellos la resistencia a la insulina el estrés oxidativo la lipotoxicidad y la toxicidad de los ácidos biliares el exceso de grasa en el hígado ocasiona un fenómeno que se conoce como lipotoxicidad el mecanismo más probable es que la grasa en el hígado y su dificultad por entrar a la mitocondria para ser metabolizado ocasiona una disfunción mitocondrial además de un estrés del retículo endoplásmico lo que ocasiona un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno ocasionando un estrés oxidativo por un desbalance entre factores oxidantes y antioxidantes por otro lado los adipocitos o las células del tejido adiposo disfuncionales y resistentes a la insulina secretan ácidos grasos lo que resulta en una lipotoxicidad esto activa cascadas inflamatorias el tejido adiposo principalmente visceral contiene múltiples células que activan o atraen a otras células inflamatorias la estetosis por otro lado también aumenta las señales de transcripción de factores entre ellos el nfkb que inducen la producción de mediadores pro inflamatorios citocinas entre otras que contribuyen al reclutamiento de otras células inflamatorias así como a la muerte de los hepatocitos otro factor asociado es la disbiosis o la alteración de la microbiota intestinal que altera la transformación de los ácidos biliares en el intestino ocasionando más propensión a la inflamación la tercera pregunta es por qué puede darme cirrosis y tengo el grado graso la inflamación en el hígado activa unas células conocidas como células estelares que éstas a su vez se transforman en mío fibroblastos adquiriendo la capacidad de producir cicatrices o proteínas de matriz extracelular entre ellas colágeno además adquieren la capacidad de proliferar multiplicarse e inhibir a una sustancia conocida como metal o proteínas que normalmente digieren las cicatrices producidas en el hígado si esta inflamación se perpetúa las células estelares continuarán produciendo cicatrices en el hígado hasta llegar progresivamente a una cirrosis muchas gracias por la invitación y espero que esta plática haya sido de utilidad gracias por ver el video